Al menos 11 provincias se mantienen en alerta en República Dominicana por las lluvias que ha provocado una activa onda tropical en las últimas 24 horas. Desde el COE, nuestro compañero Juan Reyes da seguimiento a esta situación y conversa con las autoridades. Juan, buenas tardes, adelante. Gracias, así es. Buenas tardes. Y como dice, estamos en la sede del Centro de Operaciones de Emergencia para conocer de primera mano cuál es la situación producto de las lluvias que han estado cayendo en el país en los últimos días. Estamos ahora mismo con el General Juan Manuel Méndez García. General, gracias por siempre estar dispuesto y queríamos saber cuál es la situación actualmente provocada por las lluvias en gran parte del país. Gracias, Juan. Buenas tardes al país. El Centro de Operaciones de Emergencia mantiene los siguientes niveles de alerta. En alerta amarilla continúa Atomayor, El Ceibo, Duarte, Sánchez Ramírez, Monteplata, San Pedro de Macorís, La Alta Gracia y Samana. Verde, El Gran Santo Domingo, La Romana, María Trinidad Sánchez. Tenemos viviendas afectadas 176, viviendas destruidas 1, desplazado a casa de familiares 885 personas, comunidades incomunicadas 17, puente con afectación 1 y provincia en alerta son 11. Le pedimos a la población en alto riesgo, en las provincias alertadas, abstenerse de cruzar ríos, arroyos o cañadas que presenten grandes volúmenes de agua, ya sea en vehículos o a pies. Estar pendiente de los parques meteorológicos de la UNAMED y estar en contacto con el Centro de Operaciones de Emergencia o con las autoridades que forman parte del mismo a través del 809-472-0909. También pueden utilizar mi celular 809-773-4447. Los mayores efectos de las lluvias, ¿dónde son? Hasta el momento, como lo señalaba el comandante con él, en Samana y también en San Pedro de Macorís, hemos tenido afectación de viviendas y también algunos puentes, en el caso de Samana, puentes con situaciones de rotura de aproche. Hemos visto que una persona murió, bajo el entendido de que está desobedeciendo las indicaciones de las autoridades. ¿Cuál es la realidad y cómo se llama esa persona? Bueno, medio de comunicaciones y el Centro de Operaciones de Emergencia desde hace más de tres días han emitido los niveles de alerta con relación a las precipitaciones que ocurrieran el día de ayer. En el caso de la persona ocurrió, perdón, ocurrió al intentar cruzar el río San Juan en Samana, lo que provocó el arrastre de la misma y dice la defensa civil que recuperó ya su cuerpo. Con relación ya al nombre de la persona, la defensa civil lo acaba de señalar, nosotros no lo tenemos en nuestra parte porque no ocurrió al momento de que una vivienda fuera inundada o mucho menos, sino que la persona desobedeció los niveles de alerta y eso ya entra en lo que es la parte de la, los partes de la Policía Nacional, las estadísticas de la Policía Nacional, no del Centro de Operaciones. Sabemos que van a continuar las lluvias en los próximos días y para el fin de semana. ¿Qué recomendación a la población? Seguir dando un estricto seguimiento a los partes meteorológicas de la ANAMED, de los lineamientos de los organismos de protección civil y seguir también viendo y escuchando CDN, que es un canal que tiene una cobertura a nivel nacional y sobre todo 24 horas de noticias, para que estén al tanto de lo que pueda ocurrir y sobre todo a darle seguimiento a estos partes meteorológicas. Bueno, muchísimas gracias General Juan Manuel Méndez. Vamos a aprovechar y hablar brevemente con el General Gonel Regalado de la Comisión Militaria y Policial de Obras Públicas. ¿Cuáles son las que están más afectadas y qué está haciendo la Comisión Militaria y Policial de Obras Públicas? Sí, muy buenos días Juan. Realmente el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio Gonzalo Castillo, inmediatamente están en estas situaciones de alerta, se activa el Comité de Emergencia del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, y por tanto, tanto la Comisión Militaria y Policial y las unidades operativas, ya sea el mandimiento vial y otras instituciones, entramos en lo que se llama en los operativos correctos, que vienen tanto en Samaná, como en este caso en las áreas de San Pedro de Mancorí, o sea prácticamente todo el este y el nordeste de la isla, lo cual cada uno de los miembros, la ayudantía y todos los equipos que están disponibles en la zona, han estado trabajando donde hay una situación, principalmente en el área de Samaná, donde fue prácticamente a través de escombros y alguna basura, lo que tiene que ver con el área del malecón, y alguna parte donde fue afectado la carretera Sabana al valle, lo cual ya nuestra brigada está trabajando en la zona, igual que en el área de San Pedro de Mancorí. Bueno, muchísimas gracias al General Stanilao con el regalado, también escuchamos al General Juan Manuel Méndez García, director del Centro de Operaciones de Emergencia. Hay 11 provincias bajo alerta, 8 en alerta amarilla y 3 en alerta verde. Todo lo que tengo por el momento, Jim, retorno contigo a los estudios. Juan, muchísimas gracias por este informe y hay que destacar que serán dos los fenómenos atmosféricos que están siendo vigilados durante las próximas 24 a 48 horas en nuestra zona de pronóstico. El primero es una activa onda tropical que ya empieza a alejarse del territorio nacional y que ha sido la responsable de provocar precipitaciones en gran parte del territorio dominicano. Esta onda está ubicada justo al sureste de Jamaica, desplazándose cada vez más hacia el oeste. El campo nuboso que acompañaba a este fenómeno atmosférico fue tan amplio en las últimas 24 horas que produjo precipitaciones de importancia, sobre todo hacia el noreste del territorio nacional, donde provocó las inundaciones. Y allá las autoridades se trasladaron para activar las alertas. Y damos seguimiento a la tormenta tropical Harvey, que sigue desplazándose rápidamente hacia el oeste. Este fenómeno atmosférico se fortaleció ayer en la tarde y actualmente lleva vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora. Hay una trayectoria y los modelos de pronóstico están presentando que este fenómeno atmosférico estaría transitando al sur del territorio nacional, más cerca de Venezuela que de República Dominicana. No obstante, debido a este campo nuboso que lo acompaña en las próximas 24 horas, para este sábado en la tarde principalmente, estaríamos sintiendo los efectos indirectos porque este fenómeno atmosférico, su centro, estaría ubicado justo al sur sureste del territorio nacional, sobre las aguas del Mar Caribe. Los efectos indirectos serán precipitaciones, también ráfagas de viento en ocasiones, y posibilidad de que el oleaje se deteriore durante las próximas 24 a 48 horas al sur del territorio nacional. No afectará directamente el panorama climático dominicano, pero sí estará provocando esos efectos mientras se esté transitando hacia el oeste, para dirigirse más adelante hacia el oeste del Mar Caribe. Vamos a darle seguimiento para ver cualquier evolución que pueda presentar este fenómeno atmosférico. Y detrás de la tormenta Harvey también tenemos un disturbio atmosférico que está localizado justo al este noreste de las Antillas Menores. Este fenómeno atmosférico también debemos dar seguimiento, porque tiene una alta probabilidad de que se convierta en una depresión tropical, o en la tormenta Irma, en el transcurso de esta tarde o esta noche, en la medida que siga desplazándose hacia el oeste noroeste. Hay algunos modelos de pronóstico que están presentando una cercanía a las islas de las Antillas Mayores la próxima semana, pero vamos a dar seguimiento también para determinar si lo estaría haciendo más cerca de República Dominicana, o si estaría desarrollando una trayectoria más hacia el Océano Atlántico. También detrás de este fenómeno hay otro disturbio que también presenta una probabilidad mínima de convertirse en ciclón tropical. Se activa la temporada ciclónica en la región del Atlántico y en el Mar Caribe. Estas han sido las informaciones meteorológicas.